Esta educación tiene que apoyar a que los jóvenes puedan encontrar lo que les apasiona y que le otorgue más valor a su desempeño en la vida que a los diplomas y las calificaciones. El liderazgo transforma, transforma la realidad. Principalmente que impulse un país de libertades. Libertades con responsabilidad, donde hay una competencia muy intensa derivada de la innovación constante. Y eso nos va a llevar a la prosperidad segura. Hoy, 4 de septiembre de 2023, declaro formalmente inaugurada la Universidad de la Libertad. Les deseo mucho éxito y estoy seguro que esta universidad se convertirá muy pronto en un centro generador de talento y liderazgo que requiere nuestro país. Muchas felicidades y gracias a todos. Gracias.